Ok, la siguiente canción de compuestos se titula este, no es una canción triste, a ver que tal. Y esto no es una historia triste, donde tú vas a llorar. Te voy a contar un cuento, oh sí, que te vas a enamorar. Donde tú eres la princesa de este reino, y todo es realidad, oh sí. Donde solo estamos los dos y podemos gritar, y si nos besamos no es casualidad. Y si piensas que esto tiene fin, y si piensas que por ti no voy a morir. Solo déjame decirte que cada día te amo más. Y esto no es una historia triste, oh no. Donde tú vas a llorar, oh no. Te voy a contar un cuento, oh sí. Donde tú eres la princesa de este reino, y todo es realidad. Donde solo estamos los dos y podemos gritar, y si nos besamos no es casualidad. Y si piensas que esto tiene fin, y si es que piensas que por ti no voy a morir. Solo déjame decirte que cada día te amo más. Espero que les guste. Espero que les guste.